El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Mi... Va... ¡Aun! ¡Venga! ¡Venga! ¡Chalo Berobar! ¡Segura Pastana que está aquí tú! ¡Atene Cheva! ¡Nenca Arpeguiarequimáñá! ¡Y si es el Urbegain! ¡Posi! ¡Qué tal! ¡Mayren Martínez Ceresháctoda! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, esta es la partida de la partida de la Salle de Baila. Xavián, Torriota Murkoz. Vitor Beleda, Urló Chubarrá. Torriota Cantor, Bosco Inidueta Parroquita Maica, Segundo goz, Dén Bola, Némora Pizcaya, Lengua y Torre. Bogorato Gastechoek, Irimo Magalian, Sear, aquí usted da Ibindi de Lanterna Nicobat. La Salle de Baila, Urló Peñal, Aritenoz. Torriota Cantor, Sebini Bota, Oiga, Xochu Segundo. Garei Corral, Camilusa, Díaz, Javi Martín, Jemescuite. Meclico, la Certeza, Mundo, Horrela, Corruzca, Nota. Esta buena idea, Miri Bia, ahí estábamos de ahí, me vas a tener que decir que está en la de Chiemita, en la de Chiemita, en la de Chiemita, Goa. Torriota José Lois, Dén Bola, Picaña. Venga, 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 Venga. La Certeza, Junta, Universitat, Jau, L., y ahora vamos de ahí. Venga, 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 Venga. MNN, punta, nivés en la edición de un becerán. Débora Vicaña y Luis Neisac. Además, es un minuto que está por segundo y contemporáneo. BNNN, 2 minuto que está por segundo y por segundo. Vilo Carán, BNNN, 2 minuto que está por segundo y segundo. A la vez, BASEA, Torri Zonanguía, Dota Bruti. BNN, 2 minuto que está por segundo y segundo. Dioceba Plaza de Rabane D, 2 minuto que está por segundo y contemporáneo. GAURI GABAZLE, DINIMO CO, GAURI GABAZLE. CAUDIUM NAMUSIÁ. GAURIO MA, FALTA. URRECHO IGUALCANTE SEAVE ARCÁCZIRA COPRES. URRECHO IGUALCANTE SEAVE ARCÁCZIRA COPRES. CBARES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!